El hecho se produce el día de ayer aproximadamente a las 19.20 horas en la carretera 9. La unidad de tránsito ayer atendió un accidente con muerte de persona, donde la víctima se trataría de una menor de edad, quien falleció después de ser atropellada junto a su madre y hermana en la carretera 9 Ayacuiba. El conductor y autor, siendo un motociclista, fue aprendido por el delito de homicidio en accidente de tránsito. Tenía cargando a su hija menor de seis meses de edad y también tomaba de mano a su hija de nueve años de edad. En el momento, de forma sorpresiva, es impactado por una motocicleta marca Kingo color rojo, conducido por una persona de sexo masculino de 20 años de edad. Por el impacto, la señora sale proyectada hacia adelante y la bebé es expulsada, cae sobre unos arbustos, ocasionándole graves lesiones. Donde, lamentablemente, la menor ya pierde la vida. El diagnóstico presentado es traumatismo encéfalocraniano grave, shock traumático y fractura. La madre se encuentra con diagnóstico policontuso. El sindicado, protagonista del hecho, se encuentra aprendido. La madre se encuentra con diagnóstico policontuso. La madre se encuentra con diagnóstico policontalo. Gracias.